hola y bienvenidos una semana más a nuestro informe semanal esta semana tengo bueno una media diría yo de juegos pequeñitos a mayor parte uno con mucha polémica que es este Skype The Room pero primero las preguntas habituales y antes de nada un saludo a The Games que nos lo ha pedido pues nada un saludo desde aquí amigo preguntas Marc Muñoz nos preguntaba por Wings of Glory o por Sails of Glory que pasa con estos juegos parece que no han calado mucho y sin embargo nos decías Marc que a ti te parece que tienen una buena mecánica estoy de acuerdo me parece una buena mecánica personalmente no me gustan mucho estos juegos vale de enfrentamiento uno contra otro ya lo sabéis lo he dicho muchas veces creo que Wings of Glory y Sails of Glory están muy bien pensados para aquellos que les guste ese enfrentamiento pero a pesar quiero decir a pesar de que a mí no me va ese estilo de juegos reconozco que los juegos están muy bien pensados y intentan ser todo lo realista que pueden con una serie de puntillas importantes a las normas la velocidad del viento la altura en fin muchas muchas cosas bien bien llevadas personalmente creo que Sails of Glory es a un público a un público un poquito más limitado no el tema de los barcos quizá no atraiga tanto en general digo y es mi opinión como el de los aviones pero ambos están muy bien hilados que ha pasado con ellos pues bueno yo creo que tampoco son un juego de amplio espectro no creo que es un juego que se le pueda sacar a todo el mundo tiene que gustarte esto de enfrentamiento tienes tiene que gustarte el tema de que haya que controlar tantos parámetros reales entre comillas y además tiene que gustarte el tema de coleccionar miniaturas vale porque es importante no olvidemos que son juegos de miniaturas y tienes que estar comprando miniaturas es verdad que luego ha aparecido X-Wing o Armada después y que ha tenido mucho más éxito pero claro ahí estoy de acuerdo también con lo que apuntas de que a ver la licencia de Star Wars se paga por algo quiero decir eso llama tiene más poder de convocatoria que alguien que le guste X-Wing le gustaría Wings of Glory o Sails of Glory insisto Sails of Glory quizá un poquito más aparte porque es de barcos pero que le gustarían no me cabe duda de que le gustarían salvo que estén en X-Wing solo por la única y exclusivamente por la temática pero si le gusta el juego como mecánica les gustaría estoy completamente seguro reconozco que X-Wing tiene algunas ventajas de uso las ruedecitas son un puntazo vale pero pero bueno que sí que les gustaría pero obviamente no llaman a tanta gente y aún así fíjate que tanto X-Wing como Armada que sí que tienen mucho más poder de convocatoria tampoco están tan extendidos es verdad que Fantasy Flight y Edge en España mantiene esas líneas pero no les ves un movimiento muy a lo grande sí que sí que hay torneos y demás pero bueno no y por supuesto tiene su grupo fiel de jugadores pero tampoco es no sé tampoco es un descend ni es un imperial assault vale creo que tiene un público más reducido por eso también creo que Wings of Glory y Sails of Glory pues han tenido su momento su público y parece que Debir los ha dejado un poco así como como ir desapareciendo poco a poco Pablo de Lera Rodríguez nos preguntaba por si se sabe algo de la reimpresión de algunos juegos Alhambra, Kingsburg Seasons, Modern Art o de la expansión de La Villa la verdad es que he estado indagando un poco y no he encontrado datos al respecto da la impresión de que no hay plan a corto plazo de reeditarlos de reimprimirlos así que parece que son de estos juegos que salen sale una tirada y bueno no tienen el suficiente éxito voy a especular vale modo especulación no tengo datos de esto pero me da a mí la impresión viendo cómo evolucionan algunos juegos que simplemente hacen una tirada grande la sacan se va vendiendo o aunque se venda entera no da los no es el boom que esperaban o que contaban o a veces yo creo que ni contaban con un boom simplemente sacan una tirada hasta que se agote y hay que tener presente siempre que los juegos de mesa no son algo que se estén reeditando continuamente salvo que sean juegos que se vendan muchísimo no sé a ver el Monopoly por un lado o Arkham Horror por ejemplo que lleva 20 años con nosotros y sigue reeditándose pero son juegos que se venden constantemente pero hay otros que salen tienen su tirada y una vez que se agotan no lo reeditan porque no les compensa especulo yo vale modo especulación off de todos los que me preguntas el único que tengo un poquito más de datos es de Kingsburg el de Edge que parece que no se va a priori no se va a reeditar es un juego que ya ha pasado su tiempo digamos y es un grandísimo juego por cierto david martínez nos preguntaba por bueno epic western si saldrá en español y si saldrá con los componentes del kickstarter y david jiménez te respondía y con toda la razón del mundo yo creo que bueno salir va a salir debir lo anunciado lo de los componentes del kickstarter eso siempre es imposible de decir normalmente bueno si seguimos la lógica o las indicaciones cuando un juego sale en kickstarter o en una campaña de crowdfunding sale con una edición concreta y luego tiene extras que muchas veces o normalmente son exclusivos del kickstarter o de la campaña o bien son stretch goals addons que se van añadiendo quiero decir se supone que la versión comercial de un juego que sale en esta campaña es diferente y lo habéis visto por ejemplo con skulltales el skulltales que yo sabría vale que la versión de kickstarter porque yo participé en la campaña traía un montón de extras que la versión comercial no tiene qué pasa que culmini por ejemplo nos ha acostumbrado a que todos esos extras y esas cosas adicionales o vengan o la mayor parte de las veces se puedan comprar aparte pero a veces no se puede en skulltales por ejemplo no podemos comprar aparte los muñequitos de los barcos que yo no los conseguí en su momento y ahora no tengo manera de conseguirlos así que es imprevisible saber qué va a salir y que no a veces hacen tiradas con todo es decir con todos los extras para todo y luego la versión que sale en comercio viene con todos los extras a veces no hay manera de conseguirlos es no hay manera de saberlo hasta que lo tengamos en las manos pero por supuesto espero que lo podamos tener y podamos hablar de él y daniel c nos preguntaba por arc of horror el juego de cartas coleccionables el lcg que está anunciado bueno ya hemos hablado en varios yeses de este juego vale así que resumo rápidamente no me gustan los lcg este me tiene buena pinta porque al ser como él o parece que ser como el señor de los anillos que puedes jugar tú solo y que tiene parte narrativa de aventura no lo sé habrá que verlo no no puedo opinar hasta que no tenga las manos no me gusta opinar de los juegos que no que no he tenido delante y que no he podido aunque como mínimo sea aprobar una vez o leer el manual vale por eso hay algunas algunos grandes clásicos que dan para mucho para mucho mucho carrete mucha especulación y prefiero no mencionar los vale versiones aniversario que pasan de tiempo y cosas así por lo menos hasta que no tenga no tenga el juego en las manos jorge hubert nos preguntaba por un par de cosillas la fecha de la expansión de los inseparables he preguntado y tampoco te puedo decir una fecha clara y por un 25 season 2 por un 25 la verdad es que no tuvo el éxito que se esperaba en españa no tengo muy claro que vaya a salir la la season 2 aquí en españa vale no lo tengo claro tampoco me lo han podido confirmar nadie me ha sabido decirme nada yo personalmente mi apuesta es que no lo esperaría mucho pero bueno que puede ser francisco rodríguez nos preguntaba por qué no se habla en los canales en general de juegos de games workshop a ver no es que tengamos nada en contra los juegos de games workshop pero la verdad es que la línea de games workshop suele estar un poco apartada del mundo genérico de los juegos de mesa vale quiero decir muchas tiendas de juegos de mesa zagatrus por ejemplo no encontrarás warhammer vale es es una línea de negocio diferente entonces los juegos de games workshop suelen estar aparte incluso los juegos de especialista que son juegos de mesa muchas veces no están en los mismos catálogos de las juegos de las tiendas de juegos de mesa no es que tengamos nada en contra insisto y si bueno si se da el caso y nos llega alguno pues obviamente lo analizaremos de hecho en mi juego del mes hemos analizado juegos de games workshop como space hulk o algunos si de fantasy flight basados en el universo creado porque es mucho por ejemplo relic y demás o space hulk de angel o forbidden stars lo hemos analizado aquí hace poco pero propios propios supongo que te refieres pues por ejemplo al silver tower que acaba de salir o alguno más pues no tenemos nada en contra pero simplemente no no están en nuestro mismo catálogo si los conseguimos desde luego sin ningún problema porque no tenemos nada nada en contra de los juegos de games workshop fernando laza nos pregunta pregunta que qué opino sobre los motores de los juegos realmente fernando no he entendido tu pregunta vale luego comentas algo sobre los dados que bueno tenemos cierto problema de ello con los dados pero no entiendo a qué te refieres con lo de los motores de juego algún otro concreto general cuál es mi favorito no sé si puedes aclarar me por favor la pregunta en el próximo y ese lo comentamos nexus 87 nos comentaba que tienes el derecho horror te gusta cuál es el siguiente a comprar descartas el símbolo arcano vale verdad por por arkham horror o bueno no está basado en detalle de las mansiones de la locura por la de la expansión que lo comentamos a continuación perdón por la de la aplicación yo te diría que si tienes eldritch arkham si te gusta eldritch posiblemente arkham te guste pero es más de lo mismo vale yo iría más por las mansiones de la locura que cambia el tercio o ya nos podríamos meter en la llamada de cazulo el rastro de cazulo el juego de rol ambos que están están muy bien muy bien llevados y merece la pena hablo siempre dentro de la misma temática vale si te gusta la mecánica de arkham horror pero quieres cambiar de temática te recomendaría que probase robinson cursó por ejemplo porque tiene una mecánica parecida arkham horror también es colaborativo pero la temática nos cambia por completo absolutamente y si quieres algo también de terror terror entre comillas pero en una temática también diferente te recomendaría un juego de muchísima calidad de flying frog que se llama touch of evil no lo hay en castellano vale solamente se puede conseguir en inglés el juego con sus expansiones no lamentablemente nadie nos lo ha traído nuestro idioma es un verdadero juegazo muy en la línea de arkham horror muy muy en la línea pero con monstruos más clásicos vampiros hombres lobo y demás eso sí como digo en inglés tiene una calidad ese juego brutal creo que es el juego junto con space hulk el juego que más calidad he visto en componentes y tiene unas cuantas expansiones que bueno nos dan más más vida al juego tiene un tablero así con un mapa antiguo y demás yo te lo recomiendo dentro del mismo estilo y también con una temática similar sin ser de la otra y respecto a la por cierto que comentabas de las versiones de la locura que decías que tenías miedo de que la con el paso del tiempo deje de funcionar lo he comentado en algún y ese que hablábamos de esto de las apps ese problema que es algo que menciona mucha gente de bueno la app ahora me funciona pero dentro de dos años igual ya no yo lo rebato fácil es decir hay dos problemas por los que la puede dejar de funcionar primero por falta de mantenimiento segundo por avance de tecnología por falta de mantenimiento no sería problema porque no es una app online no necesita estar conectada contra un servidor es decir aunque mañana cierre fantasy flight y no hagan nada más la app la tienes ahí si la tienes instalada la tienes guardada en algún sitio pues puede seguir usándola no necesita conectarse no es como estos juegos online como por ejemplo cuando fue lo de blizzard online hace tiempo que se acabó o el juego que el español de la cárcel como se llamaba la prisión creo que se acabaron los servidores y hablo de videojuegos vale se cortaron los servidores y ya no se podía jugar bueno aquí no esa app no necesita estar online es verdad que no llevará no recibirá actualizaciones pero bueno es como si el juego de mesa no te saca más expansiones quiero decir tienes lo que tienes así que ese no sería problema porque no es una app online y en segundo lugar el tema de avance tecnológico también lo había comentado no pasa nada si tú tienes un móvil una tablet algo que permite correr la app hoy dentro de cinco años seguirás teniéndolo salvo que lo vendas quiero decir vale igual dentro de la tablet de dentro de cinco años no no corre por algún cambio de tecnología no corre con la app que tienes hoy bien pero la tablet que tienes hoy salvo que la vendas sí que funciona dentro de cinco años seguirá funcionando para eso aunque la tengas en un cajón aunque la tengas dentro de la caja del juego sólo para eso porque no la uses para nada más seguirá funcionando vale eso mismo que si ahora pues cogemos un ordenador yo que sé un 386 de hace 20 años wordper f51 sigue funcionando vale no hace las cosas que hacen los de hoy en día pero ese sigue funcionando pues aquí igual entonces ese miedo a la app en cuanto avance tecnológico para mí está totalmente descartado no hay problema no le veo problema vamos por último ghost stop nos preguntaba por la expansión de super fantasies y se sabe algo y no parece que está un poco como un poco parada no no sé no he vuelto a ir a hablar de ella sigo esperándola en cuanto llegue por supuesto hablaremos de ella bueno antes de meterme con los juegos esta semana hemos visto también la reimpresión de king of tokyo uno de los clásicos de richard garfield del que ya habíamos hablado y si que nos habéis preguntado algunas cosas jorge mico decía que si el cambio será para parecerse a king of new york por la estética bueno no lo había pensado pero tienes razón jorge puede ser que sea un cambio para que sea más similar a king of new york que tenía un toque más moderno zik zik o algo parecido perdona no sé pronunciar eso no lleva vocales sólo una y nos preguntaba si king of tokyo king of new york también hemos hablado de eso en algún y ese vale son juegos distintos obviamente muy parecidos pero están enfocados a un público distinto o un momento distinto king of tokyo es un juego mucho más sencillo se lo puede sacar a todo el mundo sin problema es más fácil de entender más rápido king of new york es un juego más parado con más estrategia que hay que darle más vueltas al coco y aunque se lo puede sacar a todo el mundo no tiene un espectro tan amplio digamos que si king of new york se lo puede sacar al 90% de la gente king of tokyo al 100% vale king of tokyo es más directo más corto más digamos también depende un poco más del azar porque no tienes tanta estrategia que pensar con el ejército y demás y menos complejo así que depende un poco tu grupo de juego o el momento en el que quieras utilizarlo o como quieras de todas maneras insisto hace un par de yeses cuando hablamos de king of tokyo en la edición anterior sí que sí que comentamos este tema y por último jaime francotorrecillas nos preguntaba si habían arreglado el problema aquel de las cartas de calidad desastrosa finitas bueno la verdad es que las cartas no tienen no son las mejores cartas del mundo pero no tienen un grosor fino están bastante bien tienen un toque plasticoso y están bien pero es que la edición anterior de king of tokyo al menos la que tenía yo también tenía buenas cartas vale no eran cartas finas de papel de fumar no sé si alguna de las primeras ediciones salieron con cartas finas o es que yo soy demasiado permisivo y a mí esas cartas no me parecen malas pero bueno yo si tengo que opinar sobre las cartas de la nueva edición te diría que son unas cartas más que decentes bueno y en principio nada más tenemos aquí los cinco juegos de los que hemos hablado esta semana de los que hemos hecho conociendo algunos estos dos no les hemos hecho conociendo pero bueno porque al final sigue siendo doble pero vamos a hablar de ellos voy a empezar pues por el más pequeñito bandido este que tengo aquí delante un juego muy pequeñito de cartas que a simple vista ha recordado un poco saboteur pero luego realmente no tiene nada que ver es un juego colaborativo donde todos vamos a una para intentar evitar que se escape el bandido que está en el centro y que no se moverá en toda la partida simplemente hay que ir creando túneles de manera que se vayan cerrando es una especie de puzzle de autocierre donde tenemos que ir ampliando la mesa pero intentando recortar hasta poder cerrar todo ese es el objetivo del juego la verdad es que es un juego muy simplón se lo podéis sacar a todo el mundo sin ningún problema podéis jugar una partida 2 que a todo el mundo le encajará no a todo el mundo le apasionará porque hay que darle muchas vueltas al coco pero a todo el mundo le encajará sobre bandido nos habéis comentado que bueno que es un saboteur llevado a menos cosas así bueno realmente ya os digo no me parece exactamente un saboteur creo que el concepto es diferente ahora el juego la verdad me parece un poco insulso es decir no no le veo tampoco mucho mucha chicha vale sí que se puede probar y demás pero no sé hay opciones mucho mejores para jugar tanto en solitario como entre varios siendo colaborativo y de darle un poco al coco mucho mejores que este bandido eso sí es muy pequeñito es muy fácil de llevar sólo son las cartas podéis jugar sacarlo en cualquier momento y jugar en cualquier momento porque no será problema y como podéis jugar incluso hasta solos acompañando un poco podéis jugar vosotros solos y ver si conseguís bloquear al bandido no tiene problema de rejugabilidad y la calidad es buena no es no es mala pero bueno ya os digo no me ha no me ha tocado el corazón especialmente este juego ni siquiera y aunque fuese de mi estilo no lo es vale no soy de este estilo de juegos pero que fuese de mi estilo tampoco he visto nada especial no os digo que sea un mal juego no es que nos lo recomiende pero no sé me ha dejado un poco un poco insulso vale el bandido este después los dos dobles que tengo aquí por seguir con el tamaño que me voy a saltar candy time vale estas dos versiones de doble la verdad es que tiene un corte distinto doble cars que por cierto nos decía ismael sanz que es como el doble kits bueno parecido a doble kits pero como quiero decir con menos cartas menos símbolos pero en el mundo de cars a ver está claro que esto es un juego para niños vale el doble de cars es un juego para niños muy parecido a doble kits pero en la ambientación de cars si a un niño le gusta la película de cars y le regaláis doble cars le va a encantar eso seguro si le regaláis un doble kits aunque básicamente sea lo mismo no le va no le da tanta gracia le gustará seguro que sí porque doble triunfa siempre pero bueno no le llamará tanto de primeras debo decir que los cinco minijuegos que vienen aquí son muy parecidos a los de doble pero le han cambiado un poco el nombre y le han cambiado un poquito a alguna cosilla para que sea más temático hay uno que se llama la carrera otro se llama la mancha de aceite vale hay así varios algunos incluso me suenan como un poco diferentes con varias cartas boca arriba encima de la mesa como el de la carrera por ejemplo bueno sí que varían un poco y por supuesto está toda la temática cambiada todo el aspecto de cars no está nada mal para jugar entre adultos mejor un doble normal sin duda para regalarle unos niños o para jugar con niños este como doble kits funcionarán perfectamente este sobre todo para los que le guste la peli no es indudable entonces es un regalo seguro para un niño que le guste la peli de cars no lo dudéis el juego como juego en sí está bien como todos los doble pero bueno yo os digo para jugar adultos os recomendaría un doble normal no no ni el kids ni este cars vale salvo que seáis coleccionistas os guste mucho cars aunque seáis adultos que también es posible es una gran película y queráis la versión del juego de cars pero bueno que no esperéis tampoco nada distinto un doble kits más o menos y el otro doble crono doble crono es el doble de toda la vida al que le han metido el cronómetro y un lápiz el lápiz era más que prescindible porque el lápiz bueno porque las nuevas variantes tenemos unas tarjetitas donde podemos anotar puntuación porque porque tiene variantes en solitario quiero decir la lata de doble que viene aquí es la lata de siempre con los cinco mismos minijuegos todo igual vale el crono es un crono bastante malo vale de plástico pero bueno cumple su función y es bonito verlo y tiene dos modos realmente un modo de cuenta atrás es el modo 2 y un modo de cronómetro normal hacia adelante que es el modo 1 y que nos aporta pues nos aporta tres variantes de juego digamos para todos para multijugador y dos variantes en solitario las dos variantes en solitario son obvias es decir si tenemos un crono que va para adelante y un crono que va para atrás pues que podemos hacer en solitario pues jugar un juego que va para adelante con el tiempo es decir tenemos que ir levantando hay una carta central vamos levantando y vamos diciendo en voz alta sin hacernos trampa nosotros mismos claro cuál es la carta el perdón el símbolo que se repite vamos sacando cartas 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 hasta que acabemos todas cuando acabemos paramos el crono y la idea es hacerlo cuanto más rápido mejor ahí tenemos una libretilla bueno una hoja donde podemos anotar nuestro tiempo para ver si nos vamos superando si queréis hacerlo más difícil la carta principal no es siempre la misma sino que podemos cada vez que acertamos un símbolo la cambiamos poniendo la carta encima vale doble dificultad y el contador hacia atrás pues es lo mismo pero al revés tenemos un contador que va hacia atrás y hacemos lo mismo cuando se acabe el tiempo hay que ver cuántas cartas hemos superado y anotamos la idea es superar cuantas más mejor en lo mismo podemos jugar siempre con la misma carta central o ir cambiándola para hacerlo un poquito más difícil y luego tres modos de multijugador que llevan el crono en modo 2 es decir de cuenta cuenta atrás es para jugar todos a la vez y cuando se acabe el tiempo el que haya conseguido más cartas o ahora haya puesto más cartas será el ganador como digo hay tres modalidades una donde se van poniendo como es como la estación de tren hay que ir pasando hay 11 estaciones 11 cartas y hay que ir cumpliendo todas otras donde simplemente vamos poniendo de una en una en fin tres variantes para jugar todos a la vez digamos con ese contra ese reloj simplemente luego hay que ver quién es el mejor o el más rápido en función al que tenga más puntos cuando se acabe el tiempo en fin que me enrollo doble crono es un doble con más opciones el crono es un poco un añadido de relleno quiere decir se puede hacer con un reloj os recomendaría doble crono si no tenéis nada doble crono entre doble y doble crono pues depende un poco de básicamente de la economía si este es un poco más caro obviamente que doble 5 euros más caro creo aproximadamente si preferís el juego pequeñito si sólo vais a jugar con la lata queréis uno que sea pequeñito de llevar fácil de llevar y demás y no queréis gastar mucho doble sin duda si no os importa gastar 5 euros más para tener el crono algunas modalidades más jugar en solitario que podéis hacerlo con el otro también obviamente bueno podéis comprar este doble crono porque la lata la tenéis igual vale es como un añadido más ahora si ya tenéis doble comprar doble crono no le veo mucha mucha lógica de todas maneras el juego no os decepcionará porque doble es un clásico por por méritos propios y me quedan dos voy a empezar por candy time juego de caramelos vale nos comentaba un amigo que era como una especie de dominó bueno sí que es un juego interesante que a priori dale puede darle persona a mí me la ha dado de juego de hecho voy a cuando vi el prototipo me da la impresión de juego infantil por los caramelos pero luego de infantil poco no poco podéis jugar con niños por supuesto pero sí que es curioso y las vueltas que hay que darle quiero decir jugar con adultos también funciona perfectamente si en vez de caramelos tuviésemos yo que sé esqueletos y guerreros pues tendría quizá un aspecto un poco más negro pero pero bueno que funcionaría igual quiero decir sí que hay que darle mucha vuelta a la cabeza y sobre todo es un juego muy dado yo os decía en el vídeo muy dado a combos hay que pensar bien las tres fichas que tenemos porque no tendremos más porque aunque juguemos las tres con las galletas probaremos al final hay que jugar hay que pensar bien cómo poder optimizar lo que tenemos para hacer esos combos quizá con las galletas para poder jugar otra o preparar el terreno para luego meter un caramelo en el vídeo por cierto se decía caramelo cuando nos llevamos el de dos puntos quería decir bastón de caramelo vale caramelo son todos lo que pasa es que voy mayor y se me olvidan las cosas me refería siempre al bastón de caramelo al bastón que es el único no simétrico por cierto un gran acierto eso de que haya uno que no sea simétrico que sea distinto y los demás puntos que nos hará pensar en cómo coger ese si conseguimos hacer buenos combos realmente tenemos la partida casi en la mano así que es un juego mucho más estratégico de lo que parece y que además vale muy bien y eso es lo que más me ha gustado para jugar con peques porque tiene un aspecto muy para jugar con niños sin problema y también para jugar sólo adultos podemos jugar niños con adultos y ver qué tal van pensando esa visión espacial y temporal para ir colocando cosas o preparando el terreno y para jugar con adultos donde ya será una competición más dura a ver cómo optimizamos así que candy time en general muy recomendado muy buena calidad vale tiene un precio bastante razonable y no debería faltar en ninguna ludoteca porque no tiene no tiene desperdicios lo podéis sacar a todo el mundo a todo el mundo y funciona muy bien vale no vale para estar jugando toda una tarde estoy de acuerdo es un filler no deja de ser un filler pero es un filler que nos hará pensar un poquito no es el típico filler como doble que simplemente es de fijarse y nada más aquí sí que tendremos que darle vueltas al coco pues muy recomendado este candy time y por último el juego que más polémica ha levantado esta semana escape the room misterio la mansión del observatorio a ver voy a hacer un poco de abogado del diablo bueno a mí me ha gustado muchísimo este juego muchísimo de hecho este juego se queda en mi estantería es decir es un juego que aunque sólo tiene una partida digamos no tiene rejugabilidad ahora hablamos de eso merece la pena el problema de este estilo de juegos es si lo veis como un juego de mesa vale me pongo en situación y estoy de acuerdo con vosotros me voy a gastar 25 euros que cuesta en un juego de mesa que sólo voy a jugar una vez vale no tiene sentido es como si me comprase pues doble crono que creo que anda sobre los 20 candy time anda sobre los 12 más o menos y sólo voy a poder jugar una vez es decir incluso siendo más barato sólo voy a poder jugar una vez no me lo compro vale porque estamos pensando que es un juego de mesa olvidados por completo o al menos momentáneamente de que es un juego de mesa conocéis los los shows de skate de room esos en vivo donde tú pagas entras te cierran en la habitación y tienes que encontrar pistas para salir te dan un tiempo vale pagamos por eso es un espectáculo no es un espectáculo es una experiencia por la que pagamos y solamente lo hacemos una vez queréis hacerlo otra vez muy bien pagáis otra vez y entráis de nuevo eso sí tendrá menos gracia porque ya sabréis las pistas nos ponemos en el mundo del cine quiero ver una película me pago mis bueno no sé cómo se cotiza por toda españa vale pero aquí nos cuestan diez euritos las entradas del cine así que me pagan mis diez euros me voy a ver la peli que dura dos horas me lo paso pipa y ya está vale como unas palomitas y se acabó quiero ver la peli de nuevo vale pues pago otros diez euros y vuelvo a verla y bueno ya no tendrá tanta gracia pero ya es el final depende el tipo de peli o no disfrutaré igual si es así espectacular bueno a lo que voy es skate de room no hay que verlo como un juego de mesa hay que verlo como una experiencia como una película como esa como si fuera una experiencia real voy a pagar 25 euros vale luego hablamos del precio pero voy a pagar 25 euros por una experiencia es como ir al cine y ahora pensemos este juego es de tres a ocho jugadores podéis jugar solos podéis jugarnos con un amigo raúl cubero pérez qué tal para dos se puede jugar con dos vale pero no es lo suyo es una experiencia más compartida porque hay que darle muchas vueltas al coco y necesitaremos muchos puntos de vista no os voy a decir que cojamos ocho amigos vale que es el máximo cojamos seis amigos vale seis amigos o cinco amigos cinco amigos a 25 euros son cinco euros por cabeza es decir la mitad de una entrada de cine aquí si cogeis a cinco amigos y decís oye nos vamos a un skate de room vale sólo nos cuesta cinco euros dos horas intentar escapar seguro que todos diremos vamos vamos es una buena experiencia vamos venga cinco euros eso la mitad de una entrada de cine o si decimos vamos a ver la última peli x pues x quiere decir la que sea pues venga cinco diez euros pagaríamos aquí por la entrada la vemos dos horas hemos disfrutado y lo hacemos pues esto hay que verlo igual es decir cogemos a cinco puede ser menos vale ponemos cinco euros por cabeza nos compramos esta caja nos encerramos en la casa de alguien y nos ponemos a jugar ponemos el cronómetro dos horas que puede ser más y además es rejugable no rejugable no lo disfrutaréis por supuesto una segunda vez pero es como cuando te compras la peli en dispositivo físico electrónico en dvd blu-ray o por medio de una descarga estilo wacky o cualquiera de estas plataformas que nos venden la peli de manera digital es decir he pagado por ella y ahí está puedo verla las veces que quiera qué pasa no es lo mismo que verá la primera vez pero ahí está pues esto igual lo compramos lo disfrutamos pagamos por esa experiencia vale 25 euros por esa experiencia y luego el juego está ahí es decir podemos repetirla nosotros mismos será más aburrido sabemos las respuestas igual dentro de un año no nos acordamos y nos apetece repetir o con otro grupo es decir puede no hace falta que reparta el coste me lo puedo comprar yo 25 euros vale y voy a jugar con muchos amigos distintos vale quizás yo sólo pueda jugar una vez porque luego ya será diferente pero siempre quiero decir hay que verlo como como que es la experiencia lo que estamos pagando pensándolo así es os diría indispensable este escape room es una experiencia brutalmente buena y espero que saquen muchos muchos más vale podemos decir lo mismo de las experiencias de lega así como pandemic legacy o como time stories no rompemos nada pero ya sabéis que también estoy es mi juego favorito y tiene un problema similar de la jugabilidad pero es yo siempre he pensado que lo que pago es esa experiencia esas dos horas igual que la entrada de cine por las que estoy disfrutando claro si me decís me voy a comprar yo solo para mí 25 euros son tres entradas de cine casi vale es decir es mucha pasta es igual seguro que los pago por ir a ver un concierto y también son dos horas que cada uno tendrá sus gustos y decidirán que gastar su dinero pero para mí hay que verlo así si lo veo como voy a comprar un juego de mesa de 25 euros que sólo voy a jugar una vez obviamente no lo compraría vale es importante tener claro cómo funciona este estilo de juegos que no es tanto un legacy pero sí que es de experiencia bueno y que me enrollo lo dicho es una experiencia recomendable os lo recomiendo mucho y podéis invitar a cualquiera hacerlo podéis incluso ambientarlo y demás y merecerá la pena bueno pues nada más que la mucha mucha lata este escape the room esta semana teníamos estas cosas hemos abierto algunas cajas más pero ya no me ha dado tiempo tengo ahí pendiente dominion tengo pendiente batalla por el olimpo y las tres cajas de cerillas que esta semana a ver si podemos hablar de ellas y luego todas las novedades que han llegado tenemos una expansión de bloody nights more bloody nights tenemos unos cuantos juegos pequeñitos caribucam mondarian pequeñito bueno la caja es más grande tenemos ahí un un brains tenemos bueno tenemos tres más pequeñitos que desde aquí casi no alcanzó a leer en fin que tenemos variedad esta semana a ver si no creo que no esté tiempo a hablar de todos pero bueno haremos lo posible y además aún tengo un producto hay que quería enseñaros que lleva un tiempo parado y intentaré sacarlo lo antes posible pues nada más muchas gracias por aguantar la paliza y nos vemos